¿Por qué el PRI era la dictadura perfecta? Ya sé que hay una película, ya sé que lo dijo Vargas Llosa, pero ¿por qué? ¿Por qué una dictadura perfecta? Por una simple razón, porque con el truco de la democracia controlaban todo. Ese era el secreto del PRI, que no es un secreto nada más del PRI, eso mismo hicieron personajes como Hitler y como Mussolini y como otros más, es decir, utilizar los recursos democráticos para ya estando en el poder hacer lo que se me pegue la regalada gana. Así fue el PRI durante muchos años. El PRI que mamó López Obrador, el PRI que mamó Barlet, el PRI que mamó Porfirio Muñoz Ledo y muchos otros que están todavía en el gabinete. Parecen inmortales. Pues ahora es el regreso de ese PRI, si es que algún día se fue, el regreso de ese PRI autoritario, dictatorial, que nada más sus chicharrones truenan. Encabezado por un presidente, hiperpresidente, que solamente quiere hacer lo que se le pegue la regalada gana. calladito ni quien diga que no porque al que diga que no así de simple así de fácil y así de dictatorial todo este asunto y todo este asunto dictatorial a mi me tiene hasta la M hasta la madre para que me entiendas la sentencia ya está dada vamos a desaparecer los organismos autónomos porque son demasiado autónomos los absorbemos al gobierno y se acabó el asunto eso mismo hizo el PRI acuérdate que el PRI era la quinceañera el chambelán, el maestro de ceremonias el que cantaba, el que bailaba y el que se aplaudía a sí mismo todo lo hacía el PRI todo, todo, todo lo hacía el PRI entonces gracias a que alguien dijo no pues esto no debe ser así empezaron a surgir algunos movimientos sobre todo cuando se cayó el sistema quien cayó el sistema Barlet donde está Barlet donde está ahorita López Obrador mamaron de ese PRI y durante mucho tiempo la gente creyó que así era el asunto así de fácil bueno a una persona miope se da cuenta que el mundo es diferente cuando le pones lentes ¿verdad? bueno entonces es lo mismo de repente empezaron a surgir algunas voces que decían no pues esto no puede ser así hay que hacerlo diferente etcétera 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 hasta que por fin se lograron algunos asuntos que podríamos llamar autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el Instituto Nacional Electoral antes Instituto Federal Electoral como muchos otros organismos de telecomunicaciones etcétera etcétera lo importante era que el gobierno tenía a su alrededor una serie de satélites claro que no lo hicieron bien bueno más bien lo hicieron bien pero a su modito o sea autónomos 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 pero dependiendo de mí o sea el presupuesto depende de mí ¿no? o sea autónomos pero yo te pago autónomos pero yo te digo a quién poner o sea la autonomía como tal y eso hay que decirlo también claramente no es tan autónoma y no es tan clara es decir no salió como debió haber salido no pueden ser autónomos ninguno de estos organismos cuando siguen chupando de papi gobierno y cuando papi gobierno pone a su gente porque hay ministros que pone el presidente hay consejeros que pone el presidente como se llama el presidente entonces pues ahora sí que salvo que muerdas la mano que te da de comer pues en general pues estos autónomos dependen de los otros por eso no son tan autónomos la orden es son autónomos pero calladitos van a decir lo que yo diga así de sencillo es el sistema del PRI y pasó con el PAN y pasó con todos los partidos y está pasando con López Obrador son organismos autónomos sí pero dependen de mí yo les doy de comer entonces tienen que decir lo que yo digo y para eso voy a poner gente afín a mí que no me va a comer la mano porque yo les estoy dando de comer y entonces cuando dicen que no ah caray pues como de que no pues como de que no si ya habíamos quedado si esto era nada más un truco esto nada más era puro cotorreo entonces ¿qué hago? pues regreso al viejo tiempo del PRI yo controlo todo yo vigilo todo yo pago todo yo me entretengo solo yo organizo mis propias elecciones y hago lo que quiero si tú estás a favor de eso bueno pues estás a favor del autoritarismo estás a favor del PRIismo estás a favor de la dictadura estás a favor del hiperpresidencialismo pero pues parece que así nos gusta ser en este país donde queremos que una sola persona nos salve desde hace muchos años el huishilopostri el quetzalcóatl el mesías el caudillo el rey el monarca el virrey el como lo quieras llamar que siempre alguien nos diga lo que tenemos que hacer lo que tenemos que pensar lo que tenemos que abarcar ese es el México que quiere López Obrador curiosamente gracias a la autonomía López Obrador llegó al poder y como no quiere que llegue López Obrador pues mejor hago las cosas a mi modo y a mi modito y como lo quieras ver ese es el truco y como la gente está de acuerdo y como todo está cooptado es decir los militares son míos el poder judicial es mío los diputados y senadores son míos pues entonces el país es mío ahora yo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero estaría de acuerdo siempre y cuando hubiera resultados pero ese sistema no da resultados tenemos más violencia que antes tenemos menos crecimiento que antes y tenemos un país peor que antes entonces para qué demonios queremos autónomos que dependan del presidente y para qué demonios tenemos un presidente que no quiere a los autónomos total el chiste es fregar el chiste es solamente lo que diga López Obrador si tú eres una mosca que le gusta estar en la popó obediente del hiper presidencialismo bueno pues estás en tu derecho la estupidez es una opción en tu decisión de vida decidiste ser una mosca en la popó decidiste ser un estúpido que cree que el presidente tiene que resolver todo estás en tu derecho pero yo también estoy en mi derecho de decir no al hiper presidencialismo no a la dictadura no al hacer lo que el presidente diga no y eso a mí ya me tiene hasta la M tú de qué estás hasta la M hasta la madre para que me entiendas